Cuando termine, yo pregunto... Yo ya estoy grabando, por la pelea y todo, eso queda muy bien. Me impresionó mucho en León, León, ese amor desmedido, desmesurado por Manuel Roca. ¿Qué has indicado para ti, Manuel Roca, en su poesía, en su obra, en su vida, y en cómo está con él? Me pregunto a ver, ¿a qué mirar todos los aspectos? Uno, el humano, ¿cierto? Y otro, el artístico. ¿Sí? En los méritos, para que merezca mi amor, porque efectivamente eso es un amor. Es una amistad que yo... Es un tipo que me ha honrado con su amistad, mejor dicho. Yo me siento honrado con su amistad. Yo lo admiré como poeta mucho tiempo, ¿cierto? Todavía lo admiro, aunque no dejo de reconocer ya con un poquito más de conocimiento, objetividad y menos pasión y menos ardor. Ya veo que tiene como todo artista, ¿cierto? Tiene su activado. Sí, no dejo de reconocerlo a Gustavo, ¿cierto? Todavía me sigue pareciendo uno de los mejores poetas de Colombia, ¿sí? Y no lo digo yo, sino que es reconocido por grandes poetas también, pero bueno, por esas rojas, ¿sí? Por Carlos Rojas, donde le prologó su último libro a su poste licenario, con un autólogo muy halagüeño para Roca, pues, donde dice que envidiaba, que le hubiera gustado ser autor de muchos de los poemas de Raman y Roca. Entonces, es innegable que Roca ha sido uno de los buenos poemas de Colombia, ¿cierto? Ahora, en lo personal, ¿por qué no vamos? Por una inmensa gratitud, Gustavo. Este librito, él fue el primero en festejarlo, ¿sí? Cuando yo, yo, yo venía de la academia de estudiar física y matemáticas, y no tenía nada que ver con literatura, hice este libro como una cosa netamente, pero no era como un gusto, sí, como un gusto extravagante, sí, dilapidar como un dinero ahí, por ejemplo, como por salir de eso. Y Roca, hombre, fue el primero que me invitó a participar en ese magazín, ahorita que esos medios culturales son tan de roscas, sí, que si me haces el favor, yo te hago el favor, si tú tienes una revista, yo te publico porque creo que va a aparecer en la tuya, sí, es decir, es intercambio de favores. Y Roca no tenía que intercambiar, yo no tenía que intercambiar con Juan Manuel Roca, no lo hizo una vez, me publicó cinco veces en el magazín, me ha metido en dos antologías nacionales, me metió en una antología de la poesía que se llama La Casa Sin Sociedad, la poesía escrita en Colombia, la poesía de social o de denuncia, que ya está escrito en Colombia en un siglo, son escasamente 40 poetas, y dentro de eso estoy yo, sí, netamente no le doy favores a Juan Manuel, como nada más que a un chico, que la manera más desinteresada, me hace reconocimiento, pues como es de difícil, que no lo publiquen, le reconozcan, entonces, hombre, yo soy modesto y humilde sectores, yo no creo que yo sea tan bueno, tan bueno como para, sí, para la especialidad, ya, que otros también me hacen estar ahí, igual Manuel Roca, tener la defensa y me hacen ahí, y lo es, no Gustavo, no lo... Oíste, tu doble posición con el festival, que hacía un trato como que me ha impresionado, y eso me aparta mucho de León, que hablando más del festival, se va al programa a hablar peces del festival, pero yo no hablo más del festival, y a los ocho días, está ahí inclinado con ellos, leyendo en todos sus sitios, emocionado, abrazado con ellos, ¿cuál es su posición? Gustavo, yo no me hablo más del festival, nada más ahorita le decía, que este Padre necesita peces del festival, y ojalá hubiera otros, y en otras artes, ¿sí entiendes? Pues digamos que la cultura se mueva y calla esas cosas, y es bueno, y es bueno, lo que hay que cuestionar, ¿cierto? es el monopolio, ¿cierto? la arbitrariedad, ¿sí, Gustavo Mareos? Todo, todo, todo monopolio, toda monarquía, todo, todo totalitarismo, que es lo que trata de ocurrir ahí, ¿sí entes después? Adolece de muchas, de muchas cosas. Hay corrupción, hay corrupción, sí, no se puede negar, sí, yo sé eso, ahora, ¿qué por qué voy? ¿qué por qué digo? a dos hospitales que me van a decir, vanidad, es vanidad, es vanidad, es vanidad, yo reconozco a esa gente, su labor empresarial, su tesón, su capacidad de gestión, son empresarios a los que lleguen, sí, aunque no iban a tener un emprendario, pero son empresarios, viven de eso, sí, varias familias, viven de ese festival, yo sé si lo tendrán merecido o no, y hasta qué punto, y lo que obtienen, va de acuerdo con lo que hacen, es cierto, van a estar a la altura, desde los médicos, en el trabajo, pero cuestionan también a los detractores, sí, como vos, los cuestiono, los cuestionan qué sentido, porque tienen por qué, por dónde atacarlos, debieran atacarlos directamente, por el lado que están diciendo, si hay corrupción, por cómo no investigan, ahora, ahora Gustavo, que por qué, que por qué he ido yo al vecindario, de esta voy a correr, no te lo voy a negar, es vanidad, sí, no te lo puedo aceptar, no te lo puedo negar, es debilidad, debilidad, bueno, desde la que están los alacos del público, desde los alacos del mundo, en este libro, hubo una crítica, que a mí me interesó, me pareció muy buena, y yo se la exprese a él, ¿qué es? de José de... hombre, una crítica de Juan José Hoyos, yo no había amigo Juan José, yo no había amigo Juan José, yo no había, yo no había, cuando era, él decía, hombre, hombre, yo estoy de acuerdo con esto, León, porque en vez de sacar 300 libros, no sacan 100 poemitas, bien seleccionados, te queda el libro bien bonito, y él, en medio de una vanidad, de una soberbia, y porque como él ponía la plata, se sacó los 300 mil veces, ¿qué opina de eso? Pues está, esa actitud era bonita, a ver, sepate, aquel dibujo, hombre, lo que aquí se podía, con 100 poemas, quedaría el libro muy lindo, y no por 300, que no servía, te digo una cosa, te digo una cosa, este, la anécdota del profe, Jaime Alberto Vélez digo, me dijo a mí al respecto de esto, yo le comenté algo al respecto, a Alberto Vélez, de quien también, me siento, me siento feliz, de haber sido honrado, junto a amistad, para mí, es una honra, que me hace tipo, haber sido amigo mío, porque era bastante, huraño, cierto, y, quisquilloso pues, con sus relaciones, así, y él me dijo, yo le comenté eso, y me dijo, león, usted simplemente, hizo lo que le dio la gana, usted está regado en ese libro, y, que lo antologuen a uno, los otros, cuando uno muera, que lo antologuen, que le hagan todo, que le hagan las elecciones, él decía, aquí estamos, aquí estamos enseñados, nos dije, aquí estamos enseñados, a sacar 40 poemas, supuestamente correctos y perfectos, para mandar a un concurso, usted mandó ahí, yo sé que usted es consciente, de que de esos 300, hay unos que no son, ni poemas siquiera, Gustavo, ni yo los conmigo poemas, pero entonces, me da ese gusto, yo soy mi editor, quiero decir esto, y eso es antipoesía, hay cosas que son antipoéticas, apoéticas, sí, que por ejemplo, ahí hay uno, por ejemplo, esto que sigo yo ahí, no hay menos de gente fea, y menos en el espejo, eso no hay ningún poema, pues yo quería decir, el libro es excesivo, es lo de él, sobran 200 poemas, sobran 200, con 100 hubiera quedado, un libro bueno, yo le voy a preguntar, por cantar la lluvia, no lo he leído en forma, sino que yo, de pronto abrí, porque no he tenido el libro, en mis manos, y yo dije, hombre, el prórmito no es el, estará yendo las manos, es que es todo un libro, sobre la lluvia, de eso ya hablamos, de pronto, ¿por qué? ¿por qué se limita? ¿por qué se encoge? y ya no puede escribir, sino sobre la lluvia, y todo, el año, no se le puede salir, de la cabeza, sino la lluvia, de pronto, hay otro, ahora, yo no sé, ¿qué piensas? Gustavo, a ver, por ejemplo, ¿en qué le es la valla? por ejemplo, el coctel de ropa, la mezcla, se llama coctel, coctel, porque es una mezcla de todo, ¿cierto? hay poemas sociales, hay poemas eróticos, hay poemas idónicos, hay poemas a la luna, hay un grupo de poemas a la luna, hay un grupo de poemas románticos, ya de eso, el romantismo meloso, hay poemas eróticos, que son pesados, ¿cierto? hay prácticamente epigramas, que son, es variado, es versado, Gustavo, yo he tenido esa, 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 esa cosa que yo le decía ahorita, yo no sabría decirlo, más bien un psicólogo le decía, un diciembre, pero mira, exacto, me obsesioné con Van Gogh, vos sabes que Van Gogh, es uno de los tipos, que, a los cuales más le han dedicado poemas, a Vallejo, a Van Gogh, le han dedicado poemas, a los poetas de todo el mundo, ¿cierto? ¿Cómo que te lo entiendes? Uno o dos poemas, uno o dos poemas, se le dedicado en todo esto, pero te lo maten las cosas, es de la Mache Infants, todos son en torno a la infancia, ¿cierto? también nos lesioné con la infancia, vení hablemos de este libro, aquí con la lluvia, vení hablemos de este libro, vení hablemos de este libro, entonces Gustavo, yo no lo habría de decir, ¿de dónde? pues, ahora una cosa, ahora una cosa, obsesivo, o como te dijera, yo antes de ver el cuestionamiento, si lo veías todo, y veías, es repetitivo, o este, o estos versos, en esta página, o este poemita, ya está dicho en este anterior, yo te voy a presentar, tantos ojos, para mirar un tema, ¿cierto? hay tantas visiones, por ejemplo, la lluvia, es un tema recurrente, la poesía, o no ha visto la poesía, la poesía, la lluvia, está lleno de lluvia, de nieve, ¿cierto? todas estas cuestiones, de la, ¿cómo es que se llama? que se llama?